Mi nombre es Daniel Rivera, yo interpreto a Anselmito, un personaje bastante vivo, joven, de 20 años, universitario, pintor. Y es ese chico soñador pero que tiene conciencia de clase, que tiene los pies sobre la tierra, que sabe que su familia tiene limitaciones, tiene situaciones. Y mi mamá no comprende que papá no da para tanto, mamá quiere y quiere aparentar y es como ese contraste de Anselmito con la mamá, de la filosofía del tener con la filosofía del ser. Nos demuestra que no ha cambiado tanto, no ha variado tanto ese pensamiento, ese contraste de querer estar fingiendo, de querer aparentarte, de adormecernos como seres humanos, adormecer el ser. Y es eso lo que me gusta de Contigo Pan y Cebolla y es por eso que la tienen que venir a ver. Porque te va a hacer reír un montón, pero no son risas vacías, no, son risas que te ponen a reflexionar. Y si no te ponen a reflexionar, al menos te hacen recordar algún buen momento que tuviste con mi familia, de caos que luego todos solucionaron.